Félix Machín es un importante investigador canario que trabaja en la lucha contra el cáncer. Desarrolla su investigación en el Hospital Universitario de la Candelaria en Tenerife, contratado por la Fundación Canaria para la Investigación Sanitaria. Nuestras líneas principales de trabajo están enfocadas a entender mejor la relación que existe entre el cáncer y lo que nosotros conocemos como inestabilidad genética, que es una propiedad intrínseca de las células tumorales. Y también realizamos investigación enfocada a la búsqueda de nuevos compuestos químicos con actividad antitumoral y antimicrobiana. Prácticamente todos los tumores, independientemente de su naturaleza, genéticamente no se parecen a las células de las que parten. Comienzan a crecer sin control y a invadir tejidos adyacentes, en muchos casos incluso distantes, provocando lo que se conoce como metástasis. Y para que eso suceda, pues tienen que adquirir nuevas propiedades, estas células, y eso lo consiguen modificando su material genético. En ese ámbito se centra su investigación en descubrir por qué se produce la mutación de genes de una célula hasta convertirse en una célula cancerígena. El doctor Félix Machín explica el cáncer como una rebelión celular contra nuestro propio organismo. En el cáncer, el gran problema que tenemos es que estamos luchando contra una rebelión de nuestro cuerpo. Entonces, luchar contra una especie de rebelión de parte de nuestros componentes, quiere decir que tenemos que matar a nuestros propios componentes. Hacerlo sin matar al resto es muy difícil. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la terapia contra el cáncer. La segunda parte es que el cáncer es muy variable genéticamente. Tiene que serlo para adquirir todas las propiedades, porque nuestros organismos están muy preparados para evitar que nuestras células se rebelen contra el cáncer. Recuerda que tenemos 60 trillones de células. Es una barbaridad de células. Y basta con que una de ellas adquiere esta propiedad de dividirse sin control y de invadir otros órganos para que comiencen a crecer los tumores. Y eso hace que muchas veces tengamos herramientas para luchar inicialmente contra los tumores. Pero dentro del propio tumor ya hay células que se han vuelto resistentes o que rápidamente adquieren resistencia. ¿Qué pasa? Que la gente sometida a tratamientos, en muchos casos aparentemente hay una respuesta positiva inicial. Muchas células tumorales, la gran parte de las células tumorales mueren, pero queda una subpoblación de células resistente. Esas vuelven a crecer y ya son resistentes a las terapias con las que se trataron la primera vez. Entonces, a veces hay que usar terapias más agresivas, que son todavía mucho más tóxicas para nuestro organismo. Y en muchos casos ocurre que prácticamente las células tumorales consiguen tal grado de resistencia que ya no sabemos cómo matarlas sin dañar al cuerpo. En ese caso, la situación ya es paliativa. Ya no hay cura. Canarias no tiene una alta predisposición genética hacia el cáncer, pero ciertos hábitos adquiridos entre los canarios, como la alta tasa de obesidad y el tabaquismo, producen un aumento del número de casos. Canarias es casi de las pocas comunidades en donde no existe un riesgo genético mayor, como existe en otro tipo de poblaciones en otras partes del mundo, de predisposición al cáncer. Lo que sí o sucede es que igual tenemos unos hábitos y unas características que favorecen que con el tiempo haya aparecido el cáncer. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que exponencialmente está muy relacionada al envejecimiento de la población. Entonces, las poblaciones occidentales han envejecido mucho en las últimas décadas. Entonces, en relación a eso, hay una mayor predisposición al cáncer. También es cierto que antes no existían los métodos de diagnóstico que existen hoy en día. Y había muchas muertes, muchas enfermedades raras, que hoy sabemos que es cáncer y que antes no se diagnosticaban correctamente. El tabaquismo se sabe que está muy asociado al cáncer, la obesidad está muy asociada al cáncer. Son una serie de factores ambientales que en Canarias parece que se dan más que en otro tipo de poblaciones. Y eso podría explicar hasta cierto punto si hubiera un aumento de cáncer en la población canaria. El doctor Machín lleva más de 10 años estudiando el ADN de las células cancerígenas. Llevamos realizando esta investigación desde finales del 2005. Financiados de forma continua por el Instituto de Salud Carlos III, que a su vez depende actualmente del Ministerio de Economía y Competitividad. Y bueno, hemos tenido proyectos financiados continuos desde 2005 hasta hoy en día. Me ha servido para formar una serie de investigadores. En mi caso, la mayor parte han venido como estudiantes predoctorales provenientes de la Universidad de La Laguna, fundamentalmente de la Facultad de Biología. Y algunos han ya leído sus doctorados y actualmente se encuentran trabajando en el extranjero en situaciones parecidas. Así que también en ese sentido, pues también servimos para formar nuevos investigadores. Su investigación también busca nuevos tratamientos que destruyan el avance de las células cancerígenas de forma más eficiente y sin ser tan agresivos para los pacientes. ¿Quién sabe si de manos de este investigador canario y de este laboratorio pueda llegar un descubrimiento clave para la lucha contra el cáncer? ¡Gracias!